I already know my sense that Desde hace muchos años tiene amistad con la productora Carmen Armendariz. A través de su cuenta de Twitter, Pedro Sola compartió que había visto tres películas muy buenas. Aquaman, El regreso de Mary Poppins y Bumblebee, así como Roma, pero esta última en la televisión. Sorpresivamente, Carmen Armendariz le respondió a Pedrito y le dijo que le recomendaba ver la película de Alfonso Cuarón en el cine, para apreciarla mejor. Acto seguido, Pedro Sola volvió a contestar a su amiga y le dijo lo siguiente. Eso me dicen amiga, que hay que ver Roma en el cine y seguramente es superior. Lo haré. Un saludo y un abrazo de año nuevo muy fuerte. Esta conversación causó gran polémica entre los seguidores de Pedrito Sola, quienes aseguraron que es un hipócrita, pues durante sus emisiones en Ventaneando le echa tierra al programa Intrusos y ahora resulta que hasta es muy amigo de la productora. No obstante, otros de sus fans le dijeron que ya debería cambiarse a la competencia, pues serían el equipo dinamita y así Intrusos se consolidaría como el mejor programa. ¿Qué opinas? Con información de Alejandro Zúñiga y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.